Bukele Regime, trajéndole lo último, aquí tenemos un guatemalteco pidiendo al presidente Nayib Bukele que se nacionalice guatemalteco, mire para que él pueda ejercer su derecho y pues ellos se están esperando un Bukele en Guatemala, bueno aquí le dejo las imágenes. ¿Le hace un llamado a usted entonces Nayib Bukele? Usted señor Bukele es guatemalteco, la constitución de Guatemala dice que todo nacido en Centroamérica tiene el derecho de ser guatemalteco, ejerza el derecho de ser hermano nuestro, solo hacer un pequeño trámite, nosotros estamos esperando su manifestación.